Mientras cientos de coches permanecen en fila durante días frente a las gasolineras de Colombo cerradas y sin reservas, una bodega en la parte trasera de una funeraria apila en botellas litros de combustible, un depósito del mercado negro controlado por los choferes de estos pequeños vehículos de tres ruedas. Un litro de combustible cuesta oficialmente 1,30 dólares, pero hace semanas que la gasolina dejó de llegar a la isla del sur asiático, que se quedó sin dinero para pagar a sus proveedores y tiene problemas para adquirir nuevos cargamentos. En la ciudad apenas transitan coches, el servicio de tren carga casi al doble de su capacidad, las calles están pobladas de transeúntes que tienen que volver a casa andando. Estos taxis convencionales de Sri Lanka esperan por días la llegada de camiones con combustible a las estaciones, pues el mercado negro llega a vender el litro hasta en 8 dólares. Un hombre de 70 años murió el pasado viernes tras una estampida mientras intentaba obtener combustible de una estación de servicio y uno más falleció mientras esperaba en una cola, según los medios nacionales, que han contabilizado ya 20 muertes relacionadas con las colas de combustible.